¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video que más para el canal de SlugItO2 Yo soy SlugFire y bueno gente, como en el título y en la miniatura en el video Hoy vamos a estar jugando la nueva caverna, la de toma de posición de los robots Que ya se termina en dos días, así que bueno, pues toca jugar a ver qué tal, a ver si es buena Y pues obviamente pasárnosla, porque bueno, pues eso es raro que sea como una caverna nueva Así que pues toca jugar, ¿no gente? Pero para hacer un poquito más, pues digámoslo así, más distinto, ¿no? Voy a jugar con arsenales de suscriptores Ya saben que usted les dejó una publicación, un comunicado pues en la pestaña comunidad En donde decía pues que ustedes me dejaran sus arsenales para estar jugando en otro video, ¿no? Entonces aquí ya conseguí unos 5 arsenales que con eso voy a estar jugando en el modo caverna Así que bueno gente, pues bueno, antes de empezar pues los saluditos son para Mar Durán Y para Aaron... esperen que se me olvidó Para Mar Durán, Randy R.D. Games por supuesto En medio de Bermudes Y a Aaron Alexander, que bueno, esos cracks siempre están apoyando por ahí Y a Aaron Alexander me lo pidió en el video pasado Así que nada gente, ahora sí, vámonos a buscar el arsenal Que vendría siendo el de... a ver, vamos a jugar con el de Slug Elemental Eléctrico Más conocido como Mar Durán, a ver Dice, Elemental de Fuego, Verpi, Llamaradas y Firenzar Bueno, un arsenal de fuego, entonces Elemental de Fuego, vamos a buscar a Verpi A ver, lo colocamos aquí rápidamente Verpi, listo, ahora Firenzar Excelente, y Llamaradas, que por aquí la tenemos Aquí está, Llamaradas Excelente gente Vamos a subir un poquito de nivel aquí A Firenzar, a nivel máximo Y a Llamaradas también a nivel máximo Bueno, a nivel 18, pensé que iba a llegar a nivel máximo Pero no pasa nada gente Igualmente ahí la tenemos Y vamos a pasar aquí ahora sí a la cavernita A ver qué tal, ¿no? A ver qué nos espera por aquí en esta caverna, ¿no? Si es buena, si es mala, si va a estar difícil Según aquí la dificultad es media Así que, bueno, ¿no? ¿Qué hace esta torreta aquí? No sueles estar sentado por ahí Uy, bueno, no Me voy a evitar los... Los... ¿Cómo es que se dice? Los... los diálogos, ¿no? Porque ya saben, son bien aburridos Se me da la mitad del video Nada más contestando diálogos, literal Y pues a todos le aburren, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerle spam Ya que Crack no me dispara la torreta Está medio huyada, yo creo A ver, está cargando sus babosas Pero bueno, a ver, listo Ya le ganamos, excelente Bien, ¿no? Pues empezamos bien, ¿no? Los rivales no están tan complicados Así que, bueno, ¿no? Pasamos aquí ahora al nivel número 2 De esta caverna A ver qué tal, gente A ver, ¿contra quién? A ver, contra tirado robótico Ok, aquí es puro robot, gente Aquí estamos luchando contra puro robot Así que... Pues bueno, ¿no? En la serie Pues si no estoy mal Obviamente no aparecieron estos robots Estos solamente aparecen aquí en el juego Bien sospechoso No les parece Pero bueno, ¿no? Se quedaron sin esquina Así que eligieron colocar unos robots Ahí bien raros Que nadie les gusta Pero... Y bueno, ¿qué más se le va a hacer, no? Voy a acumular aquí Mejor las babosas Aquí para lanzarlas Obviamente a nivel 3 Y que hagan todo el daño que se pueda Y pues bueno, ¿no? Como pudieron ver Con dos babosas Ya estuvo para ganarle Así que... Pues nada, ¿no? Fácil Relajado Le ganamos Bien Y pasamos al número 3 Que ya es contra jefe A ver Ahí se va a poner un poquito Más intensa la cosa, ¿no? Entonces Ahora vamos a cambiar el arsenal Por el de Denny Yvos Bueno, que también me dejó su arsenal Y que me deja el siguiente A ver, reclamamos esto Sería cuál A ver A ver, brother Me dice Ariete Marrajo Sanadora Y matadora Ok, bueno Vamos a colocarlo aquí Ariete En orden Marrajo ¿Cuál la otra? Sanadora Y matona Que si no estoy más Si la tengo A ver Aquí No, está sorbellino Matona Aquí estás Bueno, vamos a subirla aquí de nivel Ya a nivel máximo Excelente Poco a poco va mejorando la cuenta Poco a poco Aumento de nivel A más babosas Y eso me gusta Gente Me gusta porque Ya pronto vamos a tener esto Nos enfrentamos aquí contra ¿Cómo es que se llama este? Don Bot 1.0 Ok El macho alfa pecho peludo El Don Bot Que está medio bugueado Pero bueno Que está Parece una chatarra Pobrecita la skin Que le dieron Al Don Bot 1.0 Aquí Bueno, ya saben ¿No? Que lo que no me gusta de matona Es que cargue demasiado lento Aunque Aunque bueno Es normal ¿No? Es una Slug bastante chetada Así que Pues que se le va a hacer Gente ¿No? Está chetadísima Tienen que nerfearle Por lo menos La velocidad de carga Si acepta ¿No? Y pues nada Vamos haciendo aquí Combinación Lanzamos a matona A nivel A fase 3 Y relajados ¿No? Gente Relajados A ver Lanzamos esto Ya con eso ya basta ¿Sí o no? Ya con eso basta Obviamente Excelente Le ganamos aquí Al primer jefe De la caverna Ojalá que haya más Porque Está bien aburrido Literal Y nos dan De recompensa Una piedra De evolución Que asco Pero bueno Esto algo es algo ¿No? Por lo menos Para la colección Y para cuando necesite Mejorar a más babosas ¿No? Ahora volvemos A jugar contra La torreta Ok Que mala traducción ¿No? Diz que turret Yo no sé Pero es que La traducción De este juego Está pésima Gente ¿No? Pésima Así que bueno Aprovechando aquí El momento Ya que está bien Aburrida la partida Así Pues bueno Les recuerdo Que vayan dejando Su like Si les gusta el video Si les está gustando El video Pues vayan dejando Su like Me apoyarán muchísimo A que el video Se recomienda A más personitas Y llegar a más suscriptores Obviamente Si son nuevos No olviden suscribirse Para llegar Esto pronto A los 200 Suscriptores 200 no 2000 Perdón 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 A ver si llegamos pronto A los 2000 Suscriptores Ya esta segunda meta Que tenemos Y bueno ¿No? Ya vieron O sea Ahora les voy a hacer Una preguntita Gente ¿Ya vieron el videito Del especial 1000 suscriptores Que está bien buenardo ¿No? Bueno Aquí se me olvidó Espérense Voy a cambiar El arsenal Que bueno Tengo pensado Nada más Juego con el arsenal Con los arsenales Dos niveles Y cambio de arsenal Así Dos niveles Y cambio de arsenal Así Poco a poco Así que bueno Vamos a cambiar El arsenal A ver Sigue el de fidel Alejandro Que me deja Elemental helado Elemental de fuego Ariete y grenuker Bueno A ver Vamos a acomodar Esto Quítense A ver Elemental de fuego Claro que sí La icónica del canal Voy a colocar Con ariete Aquí en la fusión Y Elemental helado Y grenuker Bueno Un poco curioso Tu arsenal Pero Se ve bueno ¿No? A ver Vamos a buscar Aquí a grenuker Que está Aquí está La subo de nivel A nivel 20 Bueno Gente A nivel 20 Está ya al máximo Otra babosa más Que tenemos A nivel máximo Bueno Bacano Se ve chévere ¿No? Que ya la tengamos A nivel máximo Y pues bueno ¿No? Como les estaba diciendo Anteriormente Si son Pues si no se han visto Todo el video De los insuscriptores Vayan a verlo Que por allá Mostré mi cara Así que Pues ya saben Gente ¿No? Vayan a ver Ese vicioso Que va a estar Buenísimo Bueno Que está buenísimo Porque ya lo subo A ver Vamos Grenuker No sé La verdad ¿Qué hace aquí En este arsenal? O sea bro ¿Te gusta grenuker? Wow Porque bueno Según yo Casi nadie usa grenuker Entonces Eres Eres Esto Superior A los humanos Promedios Bro Porque sabes Usar a grenuker Eso si es de De alguien De Eso si es de De admirar ¿No? A ver Aquí hacemos Esta super combinación Ah ya lanzamos A grenuker Que está potenciada Encima Está potenciada A grenuker ¿Cuánto añace? 473 Bueno Un daño Medio Medio ¿No? Teniendo en cuenta Que estaba potenciada Y encima Al máximo Así que Me decepcionaste Un poquito Grenuker Pero Pero no pasa nada ¿No? Yo te perdono Igualmente Ariete nos hace 1600 de daños Super poderosos Y le podemos ganar A este rival ¿No? Pasamos a ver Aquí Al nivel 6 Excelente Ya la mitad De la caverna Es contra jefe Así que bueno Vamos a apurarnos Porque ya vamos Casi 10 minutos Ahora con Don Bot 2.0 Anteriormente Nos enfrentamos A Don Bot 1.0 Con la Batalla contra jefe Ahora es con el 2.0 Ya viene renovado Ya se puso Las mejoras Papá Se puso el agua oscura Para ponerse mamadísimo Así que vamos a ver Que tan Así mejoró O sigue igual De nubo Gente Aunque bueno ¿No? Con estos arsenales Bien épicos Que me dejan Usted va a ser muy difícil Que me ganen Estos cracks Estos rivales Ahí bien malos A ver ¿Si ven? Le gané facilísimo Con las 3 Deluxe Esas le ganamos Excelente 4 gemitas 20 monedas Y 2 piedras de evolución Creo Así que Pues bueno Se acepta Vamos a pasar Al siguiente arsenal Que es de A ver Prebusco De Matías Cortés Galeo Que también me dejó Su arsenal A ver Dice Erizo Ariete Aquafriki Y elemental helado Ok bro Vamos a usar Tu arsenal Claro que si Bueno Ahora sacamos estos A ver Rápido Tiki Tiki Y tiki Bueno Erizo Primero que nada Ariete Ya de una me fijo Que va a estar Rechetado esto Ahora Aquafriki Y la elemental helado Bueno bro Se ve como un arsenal duro Así que Imposible que perdamos Las dos Los dos niveles siguientes Con este arsenal Gente A ver 7 A ver Contra la torreta Claro que si brother A ver Vamos a ver Contra la torreta De nuevo Esta torreta No aprende bro Pero me traen malvadas Así que Ojo con eso Ojo con eso Que se puso malvada La torretica Esta Bien Aquí Y bueno gente Pues déjenme En los comentarios Si ya se pasaron Esta caverna O se la van a pasar O O no se la quieren pasar No se Le parece muy aburrido Entonces Déjenme en los comentarios Que les pareció La caverna Si está buena Si está mala Si les gustó Si no les gustó Y todas esas cosas Ya saben Ya saben Que también Tengo un instagram Por si me quieren Seguir por allá Subo algunas Algunas historias Y esas cosas Y también tengo Un grupo De Pues de suscriptores Para que se vayan A unir allá Si quieren charlar Con más gente Y todo eso Para que pasen Pues un buen rato No Y pues nada Gente A ver Vamos aquí Contra Tirador robótico De nuevo Hola brother A ver cómo estás Cómo te va Tiene la elemental De hielo malvada Eso no me gusta Es que elemental De hielo O sea Es que estoy pensando La oruga De hielo malvada No sé qué tengo En la cabeza Ahora No sé qué tengo En la cabeza Brother Qué me pasa Sorry gente Es que a veces Me pongo así Hablo sin pensarlo Pero bueno A ver Si lanzamos erizo Ya ganamos Si ya con eso Ganamos Relajado Ya ganamos gente Excelente Game over Game over Uy está bien buena La animación de muerte Del robot Ese no Está interesante Pa' qué te digo Que no sé Si Y pasamos A la siguiente Al siguiente Nivel Que espérense No me acuerdo Si ya Bueno si Creo que ya fue Los dos Los dos niveles Con ese arsenal Así que pasamos Al siguiente Ya en el Contra Un Un jefe Así que va a estar Buenardo Con el arsenal De Ramsey Que me deja Ariete Sanadora Y Contrabandista Bueno bro Entonces Erizo Ariete Sanadora Bueno entonces Vamos a quitar Estas dos Ya tenemos Arizo Y Ariete Colocamos A sanadora Y a contrabandista Que si la tenemos Claro que si bro Y la subimos Y la subimos A nivel máximo Excelente Bien 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 por esa Porque Bueno la contrabandista Es una muy buena Es loco Así que Importante tenerla A nivel máximo Para cuando ustedes Me lo pidan En los arsenales No Así que nada Gente A ver Cargue esto El internet No me sirve Bro Que pasa Listo Ya Y bueno Ahora sigamos Contra jefe El tercer Duelo Contra jefe A ver Que me Contra quien Contra Otra vez Dumbot 1.0 Bro Que paso Te nerfieron De nuevo Pensé Que me iba a llegar Un man Ahí todo Rechetado Ahí bien Pro player El dumbot 4.0 3.0 Yo que se Pero iba a estar Mamadisimo Dije yo Pero no Me trajeron El mismo El de la primera Parte Así que F gente F A ver Bien Bueno Es que Es que lo que pasa Es que La caverna Esta fácil Pa que Pa que les digo Que no Si si La caverna Esta facilisima Así que Pues nada Eso con cualquier arsenal Incluso con el De Con el que Con el que Empiezas a jugar Ya con eso Le puedes ganar Aquí Puedes ganar Todas esas partidas No Todos estos duelitos Y la verdad Es que si Yo digo Que están muy fáciles La verdad Ahora volvemos A jugar contra Bruto Robótico Bueno bro Bruto No se Pero por algo Algo me dice Que te voy a ganar Por ese nombre bro Ya me explicaste Como juegas Bruto Oquito que Tiene A ver Que arsenal tiene Vamos a ver Vamos a verlo Un poquito Vamos a analizarlo Si es que me da tiempo Y no lo mato Antes Que espero que no O si Ah no Bueno si No me da tiempo Ni siquiera De ver su arsenal Yo me concentro Mucho ahí En las fichas Y no Como es No puedo mandar un ojo A ver el arsenal De rival Y el otro Viendo las fichas Entonces Sorry por eso Pero bueno Pasamos ya Al capítulo 11 Bueno nivel 11 Ya se me quedó En la mente Lo de mi historia Así que nada A ver Ahora si vamos a jugar Ahora con el otro arsenal El último arsenal del video Ya por las últimas Dos partidas Que este si Este me lo voy a dar yo Yo mismo me voy a sacar Ese arsenal Que sería Bueno vamos a colocar Bueno a aquafriki Bueno si aquafriki Bueno bondo blanca Ya que se metió ahí Pues vamos a dejar A bondo blanca A la elemental helada Marranjo Yo que se Aquí a lo loco No Y contrabandista No Y aquafriki Ya porque si gente Ahora si Vamos a jugar Las últimas Los últimos dos niveles A ver que nos dan de premio Ojalá que nos den algo bueno Que no lo creo mucho Pero bueno A ver Vamos a ganarle aquí Rápidamente A este brother Que no se ve muy bro Muy bueno Que digamos Ya le ganamos Antigualmente Así que Bueno Tiene a Electrochock malvada Así que Pues eso no me gusta Es bien cansón A ratos Estoy esperando aquí Listo Bien Ahí llegó la Esa cosa De la elemental helada Me sirve Y A ver Quiero que Listo Cargar la fase 3 Para que me Cure buena vida La bondo blanca Buen trabajo Bondo blanca Buen trabajo Encima me curas Y matas al rival Así que Muy bien Muy buen trabajo Se te agradece Y pasamos ahora sí Al último capítulo Aquí Del modo Caverna Que bueno También es contra jefe Contra Mimi Si no estoy mal Si contra Mimi Este jefe Es de los más fáciles Digo yo Y encima Miren la vida que tiene Entonces Si es bastante fácil El jefe este Así que no me preocupa Para nada A ver Vamos Haciendo aquí Combinaciones rápidas Aquí Relajados Por ahí Con las dos Babosas Ya está bien Pero quiero lanzar Aquafriki Quiero que Aquafriki También haga Un trabajito Ahí Que haga ¿Cómo es? Listo Ahí está Listo Ya deberíamos ganar Bueno Es que ni siquiera Necesitamos Amarrajo O sea Simplemente Con la elemental helada Él ya hizo todo el trabajo Así que Bueno Ascendida Y me dan Un cofrecito De cristal Bueno Pues por lo menos Un cofrecito De cristal Por lo menos No nos dieron Un cofre Bien malo Ahí Estos rápidos Que regalan Que valen Una gema Entonces Pues está bien Por lo menos 17 gemas Así que nada Gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así Ya saben que pueden Indicarlo Gando sus likes Suscribiéndose al canal Y activando la campanita Ay Me ahogué Gente Y pues nada Muchas gracias Porque hace hasta aquí Para yo saber Que se quedaron Hasta que hasta el final Del video Los invito a que comenten El nombre de la babosa De Team Mario Bueno El nombre de la babosa Marrajo Los que coloquen El nombre de esa babosa Lo voy a estar hablando En el próximo video Así que ya saben gente Bye bye Cuídense mucho Los dejo Adiós